¡Qué bonito es ser un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! Les tengo que confesar, que de sombras y de luces, lo primero mucho más, levantarse cada día y volver a tropezar, fue siempre más excitante que abrir la boca rojante a los demás. ¡Qué bonito despertar descubriendo que la vida es una fiesta! ¡Qué bonito es ser un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Sin comienzo ni final! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Comprende! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser! ¡Un loser!